¡Eh! 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 ¡Ya! Esto es, en pétalo rojo, con amor, con amor ¿Cómo haré, para olvidarte, si pienso en ti, a cada instante? Solo sé, que eres importante, para mí, porque juraste Amarme para siempre, amor Pero lo que has dicho, no pasó Porque tú me dejaste ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener, siempre junto a mí ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener, siempre junto a mí Junto a mí Seguimos con la onda Sí, guau La de color de tu corazón ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Cómo haré! ¿Cómo haré, para olvidarte, si pienso en ti, a cada instante? Solo sé, que eres importante, para mí, porque juraste Amarme para siempre, amor Pero lo que has dicho, no pasó Porque tú, porque tú, me dejaste Eres importante, amor Para mí ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener, siempre junto a mí ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener, siempre junto a mí ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba tener, siempre junto a mí Junto a mí ¿Cómo haré, para olvidarte, amor? Gracias.